Peligroso es andar por la ca, la calle del ca, del gato que pes, que pesca y después se esconde y escapa, pa, pa, pa. No es solo lo esto, al gato que pes, 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 que pes. A la gente que pasa distraído. El gato va a mí con caña y anzuel. Les pesca el sombrero y el bombo. No, 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 besándolo es, al gato que pesa, allí, allí, sentado en su ventaní, el gato francés, con tantos hombres, nadie sabe qué, qué hace después, y el asunto es, es que se distraza, sa, 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 no, eso no lo es, al gato que pesa, allí, allí, sentado en su ventaní, pero el gato un día, salió disfrazado, como la arena, de la policía, disfrazado así, de una camina, ta, 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 ta. No, 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 besándolo es, al gato que pesa, allí, allí, sentado en su ventaní, así disfrazado, O yo la denuncia de un transegú, contra un gato mal, porque le ha robado, robado el ponete, te, 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 te. No lo ves, no lo ves, al gato que ves, allí, allí, sentado en su ventaní, el gato no puede decirle soy yo, confundido, no, tiene más remé que llevarse preso al calabozo. No lo ves, no lo ves, al gato que ves, allí, allí, sentado en su ventaní.